Lo que más me da es que tú ya lo sabes. Ella, ¿recuerdas cuando caminábamos en la calle en la pucha? La historia... La historia... La historia... La historia sobre... Los campesinos. Me entiendo porque esa es la única parte que nos ha olvidado. Battleland Royal. Debe haber algo que puedas... Que puedas hacer, ¿no? No, todavía no hay comida. Podríamos alejarnos de ella. ¿Quién es? ¿Tú y yo? Sí. ¡Gracias! ¿Qué molto a la cabeza. Me prometo por esta parte, y viene aquí contigo y se viene 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 y se viene